Años de matrimonio Años de matrimonio Fallé o tú fallaste, no sé Pero sí sé que me amaste Y ahora que no me amas Para mí todo es un desastre No hay más que por bien no venga Yo quiero que quede claro Que si tú me has traicionado Por favor ya no me entretengas ¡Fallé o tú fallaste! No sé, pero sí sé que me amaste Y ahora que no me amas Para mí todo es un desastre No hay más que por bien no venga Yo quiero que quede claro Que si tú me has traicionado Por favor ya no me entretengas Vuela, vuela, te lo pido Con todo mi corazón Empecemos nuevas vidas Cada uno en su dirección Cosas lindas yo viví A tu lado no lo niego Y por eso yo espero Que te hagan muy feliz Dime, te escucho ¿Qué es lo que te está pasando? Siento que yo Solito me estoy quedando Dime, te escucho ¿Qué es lo que te está pasando? Siento que yo Solito me estoy quedando Que te vete por favor Yo te lo pido Déjame seguir viviendo Solo y abatido Vete, vete por favor Yo te lo pido Déjame seguir viviendo Solo y abatido ¡Echa justo, Moreno! ¡Eeeh! ¡Oh, oh, 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 ve! ¡Como ya la quiero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Si su amor me muero! ¡Como ya la quiero! ¡Alberto Ruiz! ¡El ingeniero capaz! ¡Oh, oh! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Espensational! ¡Si su amor me muero! ¡J espér со com she chloride! ¡Si su amor me muero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Je imp ass content! Gracias.